Cuba Información Bueno, seguimos adelante con el programa, en este caso hablando de estos expresos cubanos que han venido a recalar aquí al Estado español. Otra vez han vuelto a hacer noticias, en este caso tengo entendido que habían estado en huelga de hambre porque tienen una situación verdaderamente penosa una vez que ya han dejado de recibir los dineros que recibían durante algo más de un año y bueno, se han visto una situación como una especie de tierra de nadie porque realmente el PP no ha querido darle dinero para que sigan viviendo como ellos deseaban vivir aquí tranquilamente sin trabajar y que les pagaran por lo que habían hecho en Cuba. Y bueno, parece ser que han tenido problemas con la policía, parece ser que han sido verdaderamente reprimidos. No al estilo de las damas de blanco, sino de otra manera. Entonces, bueno, vamos a comentar un poquito sobre esto. Sí, yo creo que es algo que refleja lo que... o sea, digamos, este fenómeno lo refleja perfectamente y refleja perfectamente a estos personajes o a muchos de ellos, ¿no? La forma que tienen de comunicar lo que les pasa en los medios, etc. Esta gente que ha vivido de la exageración del trato que tenían en Cuba, inventándose todo tipo de malos tratos policiales, de detenciones que no existían, etc. Pues el otro día fueron retirados de la vía pública porque llevaban más de un mes acampados frente al Ministerio de Asuntos Exteriores Español reclamando la prolongación de una asistencia económica por parte del gobierno español. Fueron retirados por la policía municipal y entonces denuncian. Dicen, los arrastraron por el suelo, les golpearon la cara, el brazo, uno tiene la nariz partida y un pie. La actuación policial fue premeditada porque se produjo a una hora en la que no suelen circular muchas personas. Es decir, es el mismo lenguaje que han utilizado siempre con lo que les ocurría en Cuba. Lo que pasa es que en aquel momento o en aquella época de sus vidas existían un coro de medios de comunicación, un conjunto de micrófonos y de cámaras de corresponsales de tantos medios, sobre todo españoles, curiosamente, que les servían de altavoz para todo lo que querían decir, para todo lo que querían denunciar, fuera cierto o no. Y en este caso, ese coro se ha retirado. Porque esto es cierto, ha aparecido en algunos medios, pero no se le ha dado absolutamente ninguna importancia. De hecho, su problema, el problema que tiene esta gente, es que ya no pueden seguir viviendo del personaje que han creado. A pesar de que tienen importantes apoyos políticos, incluso el apoyo del propio gobierno del PP. Pero el gobierno del PP, que indudablemente está en plena euforia de recortes por todos los lados en el presupuesto, pues no puede dedicar, como quería el partido UPyD, Unión Progreso y Democracia, ese partido ultrapopulista y también de derecha, hay que decirlo, que el que les defiende a capa y espada, había propuesto incluir una partida de 2,5 millones de euros anuales para esta gente. Y, curiosamente, el PP, que es el que siempre les ha defendido, el que les ha recibido en la Fundación FAES, el señor Aznar, etcétera, toda esta gente, y se ha sacado fotos con ellos, y ellos han hecho campaña en favor del PP, y entonces le han ayudado al PP para condenar cualquier tipo de modificación de la posición común contra Cuba, europea, etcétera, etcétera. Bueno, pues resulta que ahora el PP, de alguna manera, les ha traicionado, no les da el dinero que quieren, y los únicos defensores en el Parlamento que tienen es UPyD. Bueno, pues son las paradojas del destino de unos personajes. Sí, sí, son unos personajes realmente desclasados y desplazados y autoexcluidos del seno del pueblo cubano. Son, al calor de los cantos de sirena de los medios de propaganda del capitalismo, del imperialismo, pues ellos, como bien tú dices, han creado una imagen, una imagen falsa, una caricatura, realmente falsa, maloliente, y ahora, al verse, al acabarse los 1.390 euros mensuales que recibían por familia, pues están planteándose incluso, no solo todo lo que han, bueno, los casos de suicidio, de denuncia, de desamparo. Ha habido una persona que se suicidó en Canarias. Sí, sí, no, y denuncia de desamparo, protesta contra el gobierno, huelga de hambre, denuncia de represión, ¿quién lo iba a decir, eh? La democrática de España. Sí, sí, la democracia, la libertad. Yo lo que, bueno, sinceramente, cuando uno ve estos hechos y estas noticias, pues efectivamente hay que decir que estas personas han sido manipuladas también por esta guerra mediática y estas campañas de propaganda contra Cuba con una finalidad. Es decir, esto es una estrategia concertada entre los centros de poder del imperialismo y Europa también, contra Cuba, donde estas personas actúan o sirven como pretexto, como conejillo de India, digamos, a todas estas políticas agresivas, criminales contra Cuba. Y ahora se ve que vienen a lo que ellos, bueno, hay que ver la mentalidad de esta gente y lo que, y sobre todo para este tipo de gente, eh, lo que es España. Es decir, que ellos vieron, cuando dijeron, no, vamos, sí, 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 vamos para España. La vitrina. Sí, pensaban que la madrepatia, todas esas cosas, todas esas falsedades que tienen metida en la cabeza. Y ahora uno asiste, y ellos, a dos cosas. Primero, ellos se dan de bruces contra una realidad con la cual ni soñaban, porque realmente ellos han venido con un delirio, un delirio de, o sea, negar todo lo que es la revolución cubana, negar y ponerse al servicio de las fuerzas imperialistas contra Cuba para mellar, para intentar derrotar la revolución cubana. Y, sin embargo, cuando llegan a esa soñación que ellos tenían, a esa realidad del mundo capitalista, el mundo occidental, la libertad, la democracia, toda esa cantaleta falsa que constantemente nos transmite, pues ven, como bien dice una, aquí una persona así, dice que, esto hace 30 días, dice, no solo que denuncian violencia, ¿no? Dice que declaran, declaraban querer volver a Cuba, ya que, entre otras cosas, ahí cada quien tiene su casa y nadie está obligado a dormir en la calle. Es decir, que fíjate, lo que están diciendo ahora, contradiciendo lo que habían descrito Cuba como una isla a prisión, una cárcel, lo que siempre dicen, la dictadura, en fin. Y entonces, la libertad que ellos, o sea, esa libertad, que es la propaganda, llega al momento y dice, bueno, ¿pero dónde está la libertad? ¿Cuál es la libertad que me habían dicho? Ahora dicen que es en Estados Unidos, que por eso se quiere... No, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Resulta que, bueno, esto suman unas 500 personas, entre el familiar y demás, y la mayoría están sin empleo, sin trabajo, en un país que tiene más de 5 millones de parados. Es decir, que ese presupuesto de este partido de derecha, un PID de 2,5 millones de euros, incluso irrita hasta el PP, que es el, digamos, el patrocinador, el amamantador, el que le ha dado cobijo a esta gente, fundamentalmente ellos lo que han instigado incluso a esta persona para seguir en esa diatriba contra Cuba, y en la voz del diputado del PP, Teófilo de Luis, tristemente célebre. A ese le conoces tú, ¿no? Porque una vez tuviste un coloquio con él, ¿no? Sí, sí, un debate fuerte, muy bueno, gente. Y, bueno, después estaba preguntando por mí a ver quién yo era. Bueno, resulta que él mismo dice que no, que no hay margen para, que no se puede otorgar esa ayuda, hay que rechazarla porque no hay margen presupuestaria para ampliar ese programa de acogida, pero él mismo recibió a una delegación en el Congreso de estas personas. Y estas personas, pues, plantean que si no reciben ayuda y no tienen trabajo, pues, quieren ir para Estados Unidos en bloque. ¿Y por qué no van para República Dominicana, diría yo? Porque yo siempre digo, y a estas personas, bueno, en República Dominicana, ni en Haití, ni en El Salvador, ni en Honduras, ni en Perú, etcétera, ahí no hay comunismo y no hay fidel, desgraciadamente, ojalá no era un fidel en cada país del tercer mundo, en cada región del mundo, pero ellos que tanto han criticado y tanto que han servido y se han prostituido al calor también de los dineros que vienen de Estados Unidos contra el país que le vio nacer, resulta que ahora se chocan con esta realidad tan dura, tan cruel, como es la sociedad capitalista, donde cuando se te caigan ya los medios, los recursos, los dineros o las ayudas, pues, a ver qué hace. ¿Cuál es la libertad? Entonces, ¿la libertad de qué? ¿Del dinero o la libertad real? Cuando tú tienes una vida digna, una vida plena y tienes igualdad de derechos que cualquier ciudadano. Pues bueno, ahora están mirando que la única posibilidad que ellos ven o la única es Estados Unidos, pero qué casualidad, lo dicen en otro país. Entonces, lo que estamos es ante una falsa, esta falsedad la cual nosotros sabemos que existe, pero que los grandes medios son reticentes a mostrar esta realidad para mantener esa pretensión de seguir, pretender seguir dañando al ejemplo de la reducción cubana y al pueblo cubano. Yo le invito a la gente a que en YouTube hay varios vídeos con declaraciones de esta gente cuando está acampada, ¿no? Y hay, concretamente, varias mujeres que yo creo que son familiares de expresos, que lo dicen claramente. Quiero volver a Cuba. Dicen, no, no, yo lo que quiero es irme para allá. O sea, porque no quiero dormir en la calle. Porque no... O sea, realmente su situación es absolutamente complicada. Yo, vamos, no me gustaría reírme de la situación que tienen, pero a veces es que la paradoja de todo este asunto es que es casi cómico al final, ¿no? En la desgracia de la gente. Pero ellas lo dicen. Quiero... O sea, mi interés... Le pregunto, ¿usted volvería a Cuba? Y me dice, sí. Sí, sí, volvería. Y con toda mi familia, ¿no? Sí, hay un trabajo también, un documental, ya se hizo hace un tiempo, hace ya bastante, creo, sobre los cubanos en Perú. Sí, sí. Después de lo que pasó, bueno, con aquello de la embajada en Perú en los 80, pues los cubanos que fueron acogidos allí, la situación dramática que tienen esos cubanos, incluso con casos tremendos de insalubridad, de problemas de salud muy severos, no tienen trabajo, no tienen ayuda del gobierno, en fin, y pidiendo mucho que quieren regresar a Cuba y otros pidiendo ayuda a los cubanos de Estados Unidos, de Miami concretamente. Socializaciónitime Talent ¿Eh? Gracias.